UN K Sound como empresa innovadora ha tenido desde siempre un especial compromiso con el diseño estético y acústico de cada uno de sus productos. Studio Series. Para satisfacer las necesidades más exigentes a los profesionales de la música, UN K Sound ha desarrollado los más avanzados monitores de estudio, los modelos T4 y T6. Con su estructura reforzada en material MDF, conseguimos una respuesta en graves más extendida, apoyada respectivamente con un amplificador interno de 100 vatios y 200 vatios. En lo que respecta a la conectividad, los monitores T4 y T6 equipan una entrada balanceada de tipo XLR y otra no balanceada de tipo RCA. Un control de ganancia, función auto-mute y un limitador de entrada para evitar distorsiones que puedan dañar el altavoz. Además, como ajuste más preciso, el modelo T6 nos permite realizar un ajuste fino en altas y bajas frecuencias mediante dos selectores. UN K Sound. Awaken your senses.